Hola chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno gente nuevo video de la agenda semanal Y aqui esta gente que hay de nuevo dia miercoles tendriamos ruleta magica liebre futurista Pues seria esta skin masculina pues bastante bien ruleta magica Ok menos mal no sale en el evento de tokens Dia jueves tendriamos la nueva diamante royal pues una skin masculina que cracks esta 10 de 10 esta skin Claro que hay que sacarla bastante bien Dia viernes tendriamos evento web tienda misteriosa y por fin despues de muchos meses llegan estas skins Gente ojo que bueno eh por este evento bastante bien pues ojalá todos podamos conseguirlas pues bastante bien Gente dia sábado tendriamos la recarga fin de pascua pues seria la skin del carro ese gorrito y esa tabla También tendriamos el dia sábado descuento flama origen UMP Gente pues al parecer va a regresar tal vez en cajitas de armas en la tienda o algún evento web No se sabe gente no se sabe ya habra que esperar Tendriamos caja huevo de oro pues serian eh pues las skins esas de las de la cajita de invitar a tu viejo amigo no Pues como se los ha dicho que posiblemente iban a salir de la tienda pues ahi esta bastante bien Dia lunes tendriamos descuento de dasha gente pues llegaria regresaria a la tienda despues de mucho tiempo que la regalaron Dia martes tendriamos descuento de rocky pues la mascotita otra vez en la tienda Y tambien la recarga de rocky pues su aspecto y un emote Pues ahi esta la agenda semanal una agenda que esta bastante buena la verdad bastante buena Pues comenten su novedad favorita y pues nada mas tarde subir otro video desarrollando los eventos Y las cosas que destacan en esta agenda pero pues nada gente no olviden dejar su like si les gusto el video Y nos vemos mas tarde con un nuevo video informativo Bye